Ya para arrancar, para que ustedes sepan, el cuerpo técnico se va. Terminó un ciclo, se terminó el contrato y nosotros nos vamos. No lo quise decir en ningún momento, primero se lo comuniqué al señor Grondona y luego a los jugadores. Entonces ya para que no haya conversaciones, tonos bajos, buscando culpables, nada, el cuerpo técnico ya sea responsable de todo lo que pasó hasta ahora. Porque fuimos los que ordenamos todo, los que formamos el equipo, los que trabajamos de determinada manera con tanta responsabilidad y honestidad. Y como vivo en la Argentina y sé que acá segundo no sirve, entonces siempre lo dije y ahora lo cumplo. Nos llegamos a la final y el cuerpo técnico se va. Yo no dejé de creer en Julio, pero me pareció muy extraño que me haya retirado. Eso me gustaría hablarlo para no me siento culpable, si no, no hubiese ido al Mundial. Ya creo, creo de que si hay un responsable aquí soy yo. Eso no le quepa la menor duda a nadie que voy a asumir todas las consecuencias yo. Para el jugador muchas cosas, como el hecho que había sucedido y sus antecedentes. Todos los continentes que estaban presentes dentro de la reunión de la Comisión Organizadora tenían la voluntad de sancionar, no se sabía cómo ni cuánto. Y la mejor manera fue no darle el gusto de sancionar en el momento, ya que prácticamente no se podía contar más por la expectativa que había en el torneo. Y entonces para que sea la pena mayor al torneo, no hacía falta que dejáramos que sea juzgado en el momento. Y bueno, así que, ¿qué va a ser? ¿Nos tenemos que ir? Si convertí y quedamos afuera, quiere decir que no convertí, lo necesitamos eliminados. Todas las demás cosas, compañerismo, grupo, los deseos que tenía este equipo para hacer grandes cosas, es muy importante y bueno, son cosas positivas que se tienen que rescatar. Gracias por ver el video.